Bueno, yo soy EFOX Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática y bienvenidos a Desayunando con EFOX. Hoy, no les puedo mentir, estuve prácticamente a punto de no emitir el programa. Prácticamente me acabo de levantar, hace 10 minutos me acabo de levantar y lo que pasa es que había trasnochado un poco planteándome unos proyectos y básicamente me acabo de levantar. Estoy aquí entrando al chat para poder responderles. Gracias. 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 Tenemos tres espectadores. Bueno, hola. Hola. Elvio. ¿Cómo estás? Hola. Rima. Lima Random. ¿Cómo están? Esto es Desayunando con EFOX. Es el en vivo que he resuelto hacer. Eh. Ya este es el segundo que hacemos para preguntas y respuestas que ustedes tengan acerca de linux, de software libre, de todo lo que se trata el canal de EFOX desclasificado. Bueno, normalmente, o sea, la vez pasada, la dinámica fue buscar noticias y comentarlas mientras voy desayunando o mientras ustedes me hacen preguntas acerca de varios temas. Y vamos a seguir con esa dinámica. Sin embargo, déjenme colocar aquí por redes sociales. Esperemos de pronto que haya un poquito más de audiencia. Bueno. Como les decía, el Desayunando con EFOX lo estamos haciendo más que todo para que ustedes hagan preguntas y respuestas acerca de los temas que tratamos aquí en el canal de EFOX desclasificado. Me disculparán si estoy un poquito distraído, pero tengo unos problemitas aquí técnicos. Listo. No estoy pudiendo ver el chat aquí en la tabla desde donde quiero responderles y desde donde veo también el chat. Hola, Adrián. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo va todo? Una de las noticias que tiene que ver con software libre que de pronto quería preguntar, iniciar, abrir el en directo con el directo con Desayunando con EFOX. Era la noticia de que Ubuntu ya anunció, o sea, Canonical ya anunció que en la versión 17.10 ya no va a haber Unity en Ubuntu. Para los que no sepan, Unity es el entorno gráfico de Ubuntu. Ubuntu, a diferencia de otras distribuciones como Red Hat o como SUSE, que son distribuciones muy usadas, Ubuntu decidió tomar un desarrollo propio para lo que es el entorno gráfico. Entonces tenemos que Unity es ese entorno que tiene el dock con los íconos de lanzamiento al lado y ahí también es su barra de ejecución de programas. Y también se maneja la ventana muy similar a como es Mac. De hecho, mucha gente ha dicho que Unity es un clon del entorno de Mac porque las ventanas cada una tienen sus menús independientes y se maneja muy similar a como se manejan las ventanas en Mac. Pues bien, el Unity, este entorno de Linux, Canonical anunció que ya no va a ser sostenido más. Y que la versión 17.10, que es la que sale a finales de este mes de octubre, hoy estamos a 30 de septiembre. O sea que, literalmente el próximo mes, que sería mañana, esta distribución ya no va a soportar más el Unity, sino que va a usar Genome 3. Genome 3 es uno de los proyectos de escritorio de Linux más viejos, el más viejo es el KDE, pero el Genome es un escritorio que ya es muy maduro, que ya va por la versión 3. Y Canonical ha decidido tomar este escritorio como escritorio predeterminado para el Ubuntu. Entonces, ¿a ustedes qué les parece? Hola, Elvio, gracias por la pregunta. Bueno, espérate, voy a sacar la ventana de chat. Para verla mejor, abrir en otra ventana. Listo, así ya puedo abrir la ventana para verte mejor. Bueno, esperemos que cargue. Esta, esa tabletcita no es como muy buena. Bueno, bueno, listo. Eh, efectuales son los problemas de virtualizar con un Intel 7600K. Ese procesador no tiene HT, eh, eh, Hyper Trading. Eh, de Intel, solo cuatro núcleos y cuatro hilos. Elvio, ¿qué estás utilizando para virtualizar? Necesito saber para poder darte una respuesta apropiada. Juan Manuel Salinas, buen día. ¿Qué opinas del Asterix y la privatización de Elastic al ser comprado por 3CX? Bueno, primero, ¿qué opinas del Asterix y la privación del Asterix al ser comprado por 3CX? Bueno, ahí hay una cosa importante y es que el código del Asterix es GPL. Entonces, el código del Asterix al ser GPL, como sucedió con Oracle o como sucedió con Oracle de ComprarZone. Son, era dueña de, eh, varios proyectos de Open Source como, eh, Open Office, como MySQL, ¿ya? Eh, de todos modos, el, el, el que alguien privatice, por decirlo así, entre comillas, un proyecto, no significa que va a dejar de ser libre. Mira, por ejemplo, eh, si, eh, MySQL, perdón, si Oracle, por ser el dueño del trademark de MySQL, decida en cualquier, en algún momento, eh, no, eh, seguir manejando MySQL como una, como, como Open Source o sabotearlo para que, no, para que la versión de comunidad no sea, no se actualice, digamos, o, o, o no seguir, eh, eh, metiéndole dinero a, el, 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 el desarrollo del motor de MySQL. De todos modos, para eso, por ejemplo, en la comunidad hizo un fork e hizo MaríaDB, ¿ya? MaríaDB no es, no es sino un fork que se mantiene paralelo con MySQL para poder mantener un proyecto que sea 100% libre. Lo mismo pasa con Asterix. Asterix puede, eh, va a seguir siendo libre porque el código anterior a, 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 a cualquier tipo de privatización es libre, ¿ya? Pero al ser, eh, al ser privatizado lo que, lo que, según lo que, lo que, eh, lo que se está viendo, ¿ya? No, el, el código anterior a cualquier privatización, ese siempre va a ser libre. Y ese siempre va a poder ser tomado por un grupo de desarrolladores para poder, eh, seguir un fork, eh, independiente o paralelo. Eso, eso por un lado. Y por el otro lado, la privatización del Elastix, pues lástima porque Elastix es muy buena herramienta y que el que la vayan a privatizar, pues siempre afecta un poquito las implementaciones de muchas personas porque, eh, pues, esto le baja el costo de la telefonía IP a las empresas muchísimo, sobre todo porque la mayoría de las personas, pues, solo cobran por el, por el, por la implementación y por algunos códex, eh, propietarios que se utilizan con el Elastix para, pues, tener una mejor, mejor, eh, eficiencia dentro del, dentro del, del manejo, pues, de, de la transmisión de SIP. Pero, eh, lástima, lástima que vayan a, 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 a privatizar este, este proyecto. Pero, eh, pero en cuanto al Asterix como tal, el Asterix siempre seguiría siendo, siendo libre. Con VirtualBox. Bueno, eh, primero que todo, no, no te recomiendo virtualizar con VirtualBox. O sea, yo lo uso, pero es más que todo como un juguete de escritorio. Me, me explico. Eh, los, los, las herramientas de virtualización, ya, por decirlo así, son, eh, herramientas que hoy en día son, eh, hay soluciones de escritorio, soluciones como para uno tener máquinas virtuales para trabajar en proyectos, para poder tener otro sistema operativo a mano, eh, sin, sin tener que tenerlo instalado nativo. Bueno, se utilizan para muchas cosas. Hay soluciones de escritorio y soluciones corporativas, ya. Eh, si tú lo que vas a hacer es virtualizar para tu propio, eh, para tus propios proyectos, para tener, como te digo, eh, soluciones, eh, pequeñas en las cuales vas a hacer, eh, cosas, eh, que no son de emisión crítica, eh, y este tipo de cosas, pues VirtualBox estaría bien. Pero, te invito a que explores otras, eh, eh, soluciones de virtualización. Si lo que quieres ya es montar una, una, una solución de virtualización. Eh, VirtualBox te iría bien con el, con el 7600, pero como te digo, o sea, para hacer, eh, virtualización, eh, no profesional. He visto gente que trata de hacer, eh, virtualización profesional con, con VirtualBox. Y, eh, mostrándole como el, en la misma máquina, eh, digamos, con ESXI de, de, de Vingware, el, 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 el hipervisor de Vingware, eh, lo montamos en la misma máquina y le mostramos el, 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 el performance, eh, sube prácticamente a veces hasta un 40%. Entonces, por eso a mi Vingware me gusta, como les digo, eh, para, para, digamos, reemplazar, por ejemplo, el, el VirtualBox. Me gusta más que todo para reemplazar, eh, cosas como, como Vingware Workstation, ya, eh, que, que, es pago, eh, o para soluciones como, eh, digamos, el, el Hyper-V de, de, de Windows. Pero, con respecto al Hyper-V de Windows, les tengo que decir, que el Hyper-V de Windows no es, como, como, no es realmente como, un, un, eh, Vingware Workstation, o como un, eh, VirtualBox. ¿Por qué? Porque él tiene otras propiedades en Windows, que, eh, eh, lo hacen muy bueno como, la capacidad de compartir memoria y procesamiento de la GPU. Y esa, esa es, pues, si se está en Windows, si se quiere virtualizar Linux, o se quiere virtualizar los otros sistemas Windows, pues, la parte de virtualizar, eh, la aceleración gráfica, pues, es una muy buena opción. O sea, eso te abre la, la, la ventana hacia otras cosas, ya. Eh, eso es, eso es básicamente lo que pienso de la virtualización con, con, con VirtualBox. Y como te digo, yo mismo lo utilizo. Hola Humberto, muchas gracias, saludo a México, estamos con ustedes, hermanos, en su, en su sufrimiento, eh, y, eh, me alegra mucho tenerte aquí en mi canal hoy. Juan Manuel, eh, el comento, en tu comentario está, muy, muy acertado. También está la virtualización con, con KVM, eh, desde Linux, está muy bien. Esto, eh, a, el, este es el hipervisor del, del kernel de, de Linux. Y sería, una solución alternativa, a, eh, virtualizar con SXI, ya, que sería el, el, como, como el símil, de, 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 de KVM. El, el KVM, de hecho, eh, el KVM, ha, ha presentado muy buen rendimiento, y muy buenos benchmark, por decirlo así, eh, dentro de los sistemas de virtualización, y, y también es muy, muy buena opción. Eh, muchas gracias, Juan Manuel, por tu comentario. docker, docker, kubernetes, docker, bueno, lo que pasa es que, tenemos que separar, que es lo que vamos a virtualizar, ¿no? docker, nos da un ambiente de trabajo, específico, ahorrando recursos, y eso es importante, eso es bueno, porque eso crea entornos, sobre todo el docker, que fue desarrollado, para entornos de desarrollo, ya, esto es, bastante importante, y, eh, pero la otra también, es, eh, un entorno, total, eh, como el de una máquina virtual, incluyendo lo que es, la emulación de la máquina, como tal, o sea, una máquina que te esté dando, eh, todo, una, una emulación de un computador, por decirlo así, con todo, en particular, porque también podríamos hablar, eh, dentro de todo este tipo de contenedores, eh, podríamos hablar, también de las, de las, eh, de, de soluciones, como PEMBZ, ya, que son, eh, se me, se me escapa, se me escapa, el término, eh, soluciones como PEMBZ, te, te, lo que hacen es, eh, virtualizar, dentro de una misma instancia, de, el kernel de Linux, lo que hacen es, básicamente, hacer un CH root, de un sistema de archivos, y, diferenciar, los procesos, que se corren, desde cada uno, de esos contenedores, desde, cada uno de esos CH root, y, eh, también dar una solución, de virtualización, eh, a, 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 a bajo costo, de procesamiento, y de recursos, ya que, sería bajo demanda, tú solamente, estás corriendo, determinados procesos, en cada uno, de los contenedores, y no todos los procesos, en cada uno, como pasaría con la, con la virtualización tradicional, en la virtualización tradicional, tú subes una máquina, virtual, y esa máquina virtual, tiene que subir, todos los procesos, ya, el kernel de Linux, más todos los procesos, básicos, para poder correr, el sistema operativo, en esa máquina virtual, ya, digamos, con OpenVZ, ya, eh, sube el kernel, del, del, del host, y, los guests, lo que hacen, es correr, cada uno, los procesos, que necesitan, para, eh, correr, eh, cada una de sus instancias, y no, y, y pues, hacen uso del kernel general, cada uno, para poder, acceder a los procesos, que ya necesitaban, para poder iniciar, la máquina real, que sería, el host, entonces, soluciones como OpenVZ, también son unas soluciones, de virtualización, válidas, eh, en este caso, mmm, Carlos, hola, Carlos, como estás, muchas gracias, eh, por estar aquí, eh, otra vez, eh, en el, en el en vivo, de Desayunando con EFUX, eh, te cuento, se puede, hacer seguridad informática, sin invertir dinero, sin invertir, dinero, difícil, difícil, o sea, no podemos hablar, de seguridad informática, sin invertir dinero, eh, porque, eh, de hecho, estamos, eh, como, como, como lo vería yo, eh, es, estamos diciendo, que, la seguridad, o sea, dejar la seguridad informática, a cero inversión, es, una, política, digamos, un poco, un poco, eh, peligrosa, por decirlo así, te voy a dar un ejemplo, tú puedes usar, eh, soluciones, de seguridad informática, y puedes, eh, tener una cantidad, de soluciones, de seguridad informática, a, digamos, a cero costo, ya, entre comillas, porque son, eh, de software libre, ya, entonces, podrías usarlos, sin tener que, eh, pagar en licencias, eso está bien, eso no tiene nada de malo, colocamos, digamos, un firewall, o un tipo de UTM, por software, como, como, un Taggle, o, o, PFSense, bueno, tenemos una cantidad de herramientas, eh, perimetrales, y también, para los hosts, que son, eh, de, que son de software libre, pero hablando francamente, si tú vas, si tú dentro de tu entorno, porque me estás diciendo, hacer seguridad informática, sin, eh, sin invertir dinero, entonces, yo quisiera decir, que si dentro de tu oficina, por decirlo así, por alguna razón, por algún software específico, que no se puede emular bajo Wayne, o cualquier cosa, o simplemente, porque el gerente de la compañía, no quiere tener, eh, Linux, sino Windows, en su, en su, en sus máquinas, y lo mismo, los, 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 los gerentes de alto nivel, y eso, desgraciadamente, uno como, como, TI, de una empresa, no puede controlarlo, eh, resulta que necesita utilizar Windows, entonces, tú, ¿qué harías, para colocar, eh, antivirus, en, en, en estaciones de trabajo Windows, o en estaciones de trabajo Mac, ya, de, de, ejecutivos de alto nivel, les colocarías clama B, ¿realmente dejarías clama B, como solución antivirus, de tu, de tu compañía, ya, como bastión antivirus, de tu compañía, yo creo que no, ya, y ahí, habría inversión en seguridad informática, en primera instancia, ¿por qué? Porque tendrías que comprar licencias de antivirus, para las máquinas Windows, para tú, respirar tranquilo, porque personalmente, personalmente, una máquina, de un gerente, que se va a estar conectando, en aeropuertos, que se va a estar conectando, en, eh, free dogs, eh, de, o free, eh, access points, eh, realmente, yo no quedo tranquilo, yo no quedo tranquilo, tampoco quedo tranquilo, con el hecho de que se vaya a conectar, en, en sitios públicos, pero, eh, el, el antivirus, eh, primero que todo, clan, clan, AB no tiene, eh, un agente, para funcionar en tiempo real, ya, el, el simplemente hace escaneos, del, del sistema de archivos, y puede, hacer cuarentena, de, de virus, y los puede, o los puede borrar, o puede eliminarlos, pero, eh, el no tiene un agente, al no tener un agente, siempre, el virus, va a permanecer, en el sistema, entonces, tú no puedes confiar, para una máquina Windows, tener un clama B, por ejemplo, eh, y, eh, eso se puede aplicar, a muchas cosas, ya, entonces, tú puedes tener, un PFSense, como, como, solución perimetral, ya, pero, también, vas a tener, que, de pronto, examinar, si es mejor, tener un PFSense, o, comprar, una solución, de appliance, tipo, son igual, ya, eh, para, eh, la solución perimetral, ¿por qué? Porque, estas soluciones, te, dan, eh, unos, eh, valores agregados, que, de pronto, con el PFSense, no vas a tener, entonces, eh, o con el Untagol, o con cualquier otra solución, perimetral, por software, que se pueda ocurrir, una de ellas, por ejemplo, es el bajo consumo de energía, cuando, tú tienes, eh, un PC, corriendo, eh, un Tagol, o corriendo, un servidor, digamos, un servidor de, 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 rack, eh, corriendo, un Tagol, o corriendo, eh, eh, PFSense, tú estás, gastando, muchísima más energía, y le estás colocando, a la OPS, más carga, ya, eh, que, con una solución, una appliance, pequeña, eh, pero potente, como un, como un Sony Wall, que, eh, se puede colocar, incluso, en redundancia, y puede hacer, alta disponibilidad, ya, que, digamos, un, un PFSense, y un, y un, eh, un Tagol, no pueden hacer, entonces, eso todo depende, de, a donde vayas, a meter la solución, porque, si yo tengo una compañía, con 250 personas, y pretendo, hacer, eh, seguridad informática, sin invertir dinero, pues, allí, puedo, eh, caer, como, como en un, como en una, trampa peligrosa, que, después, se me puede, eh, devolver, en, con creces, con, con, tu propio empleo, eh, entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, yo creo que a la seguridad informática, hay que invertirle, lo que se le debe invertir, si hay, si hay, eh, partes, de la solución, porque no hay una solución total, en seguridad informática, si hay una parte, de la solución, que se puede hacer, con software libre, bienvenido sea, esa parte de la solución, con software libre, y bienvenida sea, la implementación, hasta, donde sea pertinente, dentro de un análisis global, ya, dentro de un análisis global, que no puede ser sesgado, al software libre, sino que tiene que ser sesgado, a la seguridad informática, ya, porque la seguridad informática, no solamente seguridad en Linux, dentro de la seguridad informática, tú tienes que, tener, estar en escenarios, como, que tienes, tienes, eh, eh, Blackberries, tienes iOS, tienes, eh, Android, ya, tienes Linux, tienes Windows, tienes, eh, Linux, tienes aún Unix, corriendo, dentro de tu entorno, eh, tienes, bueno, lo, la, el zoológico, más grande que puedas ver, puedes encontrar en una sola compañía, por ejemplo, las compañías, eh, de la, de la parte financiera, que tienen, el, el, el AS400, por ejemplo, entonces, todas esas cosas, tú tienes que tenerlas en cuenta, al hacer, una solución informática, perdón, una solución de seguridad informática, eh, y esas cosas, muchas veces, necesitan, o implicarían dinero. Sería posible, trabajar, esas soluciones profesionales, de virtualización, con un, i5, mientras, el, procesador, tenga, eh, soporte, para virtualización, y la, war, eh, si, si se puede hacer, claro, se puede hacer, eh, ahí, ya son los recursos, no, si tienes, cuatro núcleos, y, cuatro hilos, eh, obviamente, no, pues, no sería buena idea, meter 20 máquinas, sofando todos los, los recursos, no, obviamente, tú verás, cómo, va repartiendo la memoria que tengas, y el procesamiento que tengas, depende de la carga, que vaya a tener, eh, la, la virtualización, que, que vas a tener, entonces, KVM, está muy bien, le doy gracias a, 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 a Juan Manuel, por, por ese, por ese comentario, pero, también, pues, está la parte, la, la del lado comercial, que sería el SXI, eh, de, de, de VMware, con la ventaja, que es muy buena, que, aparte de que, o sea, quitando el hecho de que no es open source, si tiene una licencia gratuita, para, para que las personas lo usen, no solamente las personas, sino que, hay algo que, a mí me gusta mucho de VMware, y es que permite que una empresa, pueda usar una instancia de, de SXI, eh, de forma gratuita, ilegal, porque otorga una licencia, que no se vence, una, una sola licencia, por, por empresa, eh, obviamente, tiene, eh, tiene capada, una cantidad de cosas, pero que son cosas, más que todo, de escalabilidad, más que de funcionalidad, en lo que es el SXI, Carlos, ah, bueno, quien sigue acá, ta, 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 equipos, Windows, que tengo, no 32, pero, es tener, siempre, backup, actualizados, eso me salvó, varias veces, de varios ransomware, sí, Juan Manuel, claro, pero el NO32, hay, hay, que pagarlo, o sea, siempre en seguridad informática, vas a tener que invertir, algo, en soluciones, eh, eh, de software, eh, propietario, porque, no hay solución, no hay la panacea, de solución, eh, utópica, pues, y total, sobre, 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 libre, y sobre software, open source, eh, cuál es mejor, Endian, o PFSense, es solución perimetral, bueno, el Endian, me gusta, ya, el PFSense, es como más, para machitos, para, 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 para gente, de la, de la vieja escuela, eh, la, la, no sé si sabes, que el, el PFSense, no está basado, en Linux, sino que está basado, en, eh, VSD, Free VSD, más exactamente, eh, y, es una solución, muy buena, no sé, si conoces, una solución, que se llama, un Taggle, la voy a escribir, aquí en el, en el chat, si me deja, de hecho, no sé si la estoy escribiendo bien, pero, espero que sí, bueno, ya, 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 ya te la escribiré, se llama, un Taggle, un Taggle, sí, un Taggle, y un Taggle, es una solución, también muy buena, la diferencia, con un Taggle, es que, un Taggle, es un producto, eh, es un producto comercial, ya, no es un producto, 100% open source, es una, eh, es una solución, basada en Linux, que tiene una versión, community, ya, que te permite, el uso gratuito, de la, de la, del, del proyecto, pero, eh, vende, los módulos, más interesantes, pues los vende, ya, entonces, es como una solución, intermedia, eh, bueno, PFS también hace esto, pero es como una solución, intermedia, entre, pues, utilizar una solución, de, de, basada en Linux, eh, y, de, de libre utilización, y, el, y el PFS, mira que por ejemplo, eh, un Taggle, me gusta mucho, porque un Taggle, la diferencia, del PFS, eh, ya viene, como UTM, ya, no simplemente, un Firewall perimetral, como lo es PFS, PFS, se le puede instalar, digamos, Snort, o Suricata, para, para hacer las veces, de, 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 o de IDS, eh, pero, el, 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 ya viene, de por sí, como solución, IDS, eh, entonces, eh, funcionaría, como un UTM, eh, en general, en general, a mí, yo he implementado muchas veces un Taggle, eh, tanto, en una oficina pequeña, sin tener que comprar licenciamiento de, de módulos, para, para soluciones pequeñas, y, eh, ya comprando un licenciamiento de la, de la mayoría de los módulos a nivel de escritorio, perdón, de, de número de computadores, ya para soluciones más, más grandes, entonces, eh, ese, ese, tan, eh, también me gusta, y, y el PFSense también, también he trabajado mucho con PFSense, a mí me parece que los dos son muy buenos, como les digo, al PFSense hay que implementarle Suricata, o implementarle, eh, snort, para el tema de, 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 de IDS o de IPS, mientras que el Untaggle ya lo trae, eh, listo. Carlos, a mí ya me trajeron aquí el desayuno, y yo no, no he comenzado a desayunar, un servidor de archivos, me estás preguntando, la implementación de un servidor de archivos, eh, bueno, eh, hay ventajas y desventajas, ¿no? o sea, yo un servidor de archivos, dentro de un entorno, de oficinas, por decirlo así, eh, obviamente lo montaría, en, en Linux, ya, hola, Pablo, muchas gracias, eh, bueno, como te, como les seguía diciendo, eh, un servidor de archivos, en un entorno de oficina, o sea, donde la mayoría, de las estaciones, son estaciones de trabajo, eh, Windows, obviamente, tendría, a instalar, Zamba, para hacer, eh, la, el, el servicio de, eh, el servicio de archivos, ¿por qué? pues, porque tengo muchísimas ventajas, al hacer la, al hacer la implementación, con Zamba, que con NFS, ya, eh, pero, digamos, para ya entornos más, eh, de, entre servidores, digamos, que estoy en la, en la, en, en el bilán de servidores, o en un entorno de servidores, tendría más a hacerlo, con NFS, ya que el NFS, me va a permitir el manejo, de permisos, ya, en los sistemas de archivos, montados en cada una de las máquinas, me va a facilitar más, el, el uso de permisos, porque, es, eh, está hecho básicamente, para este propósito, para poder compartir archivos, en entornos, tipo, Unix, mientras, que, eh, en Zamba, y los que han manejado Zamba, me pueden dar la razón, ya, el tema de, eh, lo, la, la visualización, de los, de los, eh, de los permisos, de archivos, que se tiene en Windows, es muy diferente en Linux, y siempre, hay que configurar algunas cosas, para que el Windows, se pueda entender con el Linux, en este, en este asunto, de la compartición, de, de, de archivos, entonces, como les digo, yo utilizaría Zamba, para, entornos en los cuales, hay muchas estaciones, de trabajo, eh, Windows, y tengo mi servidor de archivos, en Linux, y, eh, por lo contrario, entre servidores, preferiría utilizar, más, NFS, que Zamba, pues, por, por el tema, de, 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 que es más fácil, y, y, es mejor, y, más compatibilidad, bueno, se pide, usar, el, FreeNAS, FreeNAS, es bien, eh, es que, eso depende, para que, tú necesites, la, la implementación, como te digo, yo dentro de una, dentro de una, entorno, dentro de un entorno, donde, digamos, es porque se ve, eh, 20 computadoras, en una oficina, eh, un solo servidor, que te dan con Linux, y, el servidor, tiene, eh, el programa, de contabilidad, y, varias personas, necesitan acceder, a los archivos, de ese, programa de contabilidad, y, además de eso, allí también, tienes que compartir, eh, archivos, con todos los demás, FreeNAS, no, obviamente, no vas a meter un FreeNAS, que es lo mejor, lo, lo más, para mí, desde mi punto de vista, obviamente, eh, otros, pues, podían tener otra opinión, muy respetable, desde mi punto de vista, la implementación, de un entorno así, sería Zamba, ya, por muchas razones, porque es una empresa, pequeña, solo tienen un servidor, tienen que correr allí, un sistema, un sistema de contabilidad, y, básicamente, parte, de, de, de la misión del Zamba, es compartir esos archivos, y compartir otros archivos, digamos, Excel, Word, PowerPoint, lo que sea, entre la, la, la red de trabajo, para mí, sería mejor, eh, Zamba, ¿en qué momento, considero, Frinas? Bueno, Frinas, lo considero, es, no solo necesitamos, compartir archivos, sino que necesitamos, que haya una estructura, ya, para compartir archivos, que esos archivos, no se puedan perder, y se necesite, una, una solución, de, de redundancia, para asegurar, que esos archivos, estén bien, entonces, ahí, compro un pequeño servidorcito, ya, donde pueda montar, mi, mi Frinas, eh, el, el servidorcito, lo coloco, en, en, digamos, en RAID, podría colocarlo en RAID, para que, en un RAID 1, o en un RAID 5, para que, para asegurar, la calidad de los datos, y que la gente comience, la calidad no, perdón, la, la redundancia de los datos, y que la gente comience, a tirar sus archivitos allí, y que yo pueda crear cuentas, y que pueda crear, eh, entornos, para cada uno, digamos, de los grupos, de personas, que van a comenzar, a guardar su información allí, eh, para, eh, tener una solución, un poco más robusta, entonces, eh, esto lo haría, ya en un entorno, un poco más grande, donde el Frinas, si, me va a dar, un plus, eh, pero no, en una oficina, como, el, el ejemplo, que acabo de, de mencionar. Hola, Mariano, eh, gracias, por, por estar en el, en el en vivo, como, como pudiera restringir, a los usuarios, para que solo pudieran subir, archivos de texto, pero no videos, programas, punto, exe, eh, por temas, de virus, en linux, pudiera restringir, a, eso, a los usuarios, de, a los usuarios, sistema de archivos o sea de de un Zamba o de un NFS y por el tema de virus en Linux, aunque Linux tiene malware no te entiendo el tema de .exes con virus en Linux no te entiendo a ver si me pudieras de pronto aclarar un poquito esa duda y bueno aquí me trajeron para desayunar les muestro arepa ya, que es como una tortilla de maíz un poquito más gruesa, no como las tortillas de maíz en México que son como como las de los tacos, no esa es una tortilla un poquito más más ancha ya, y fruta, esto es lo que me trajeron de desayuno hoy hola Jonathan como estas gracias por estar en el en vivo del sistema de archivos bueno Carlos el Zamba dentro de la configuración para que lo, para que lo busques te permite evitar que subas de que se transfieran por el por el sistema Zamba determinados archivos y se manejan por extensión entonces tú lo que podrías hacer es una colección de extensiones para que no puedan ser subidos al 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 servidor de Zamba y ya eso es muy fácil en 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 la configuración del Zamba está bueno las arepas no solamente son de Venezuela digamos que las arepas tengamos en cuenta que lo que es Venezuela Colombia Ecuador Panamá ya básicamente hace 300 años éramos del mismo país ya tengan tengan en cuenta eso entonces las arepas son tan típicas como de Venezuela tanto en Venezuela como de Colombia ya esa esa parte no sé no sé si ustedes la sabían bueno se me está acabando la batería de la tablet tengo que colocarle la energía porque si no no puedo seguir leyendo sus comentarios hola Freddy ya había visto tu comentario de arriba qué pena no haberte no haberte dado una respuesta Freddy me hiciste una pregunta tengo una duda respecto al licenciamiento de SX y versión 6 cómo usarlo de manera free tengo entendido que depende mucho del hardware sí Freddy primero que todo te saludo Freddy es un amigo y compañero de trabajo de hace mucho tiempo alumno también de hace mucho tiempo él ha sufrido en carne propia lo que es un curso de linux conmigo sino que lo diga él y te agradezco que estés en el en el en vivo Freddy el licenciamiento de SX y tanto de la 5 como de la 6 consiste en lo siguiente tú lo que haces tú lo que haces es entrar a la a la a la página de de vingward registras el producto o sea dices que lo estás usando y él inmediatamente te tira una licencia gratuita que que incluye esa licencia gratuita bueno la la licencia gratuita solo incluye el montaje del de SX y como viene en el en el en el CD de instalación ya y con lo que viene en el CD de instalación que cuáles son sus limitaciones bueno la limitación son 32 gigas de memoria y los cores físicos que tenga la máquina o sea que tú puedes tener digamos ilimitada cantidad de cores de cores físicos pero los cores virtuales que puedes asignar a cada máquina virtual están limitados a 8 es decir si tú tienes un una máquina de 16 cores y 32 hilos no le vas a poder asignar a una máquina virtual 16 cores o 12 cores o 10 cores o hablemos de núcleos pues para no hablar en inglés 16 núcleos le vas a poder asignar solamente 8 esa es una de las limitantes la otra limitante es los 32 gigas en RAM y otra limitante adicional es que no vas a poder utilizar vCenter te vas a tener que conectar directamente al servicio de SXI de la máquina no vas a poder colocar dos máquinas ya y visualizarlas entre entre ellas con el vCenter lo que no te va a poder lo que con lo que no vas a poder tomar snapshots ni hacer vMotion entonces esas son las limitantes que trae bueno y todas las otras prestaciones que trae vCenter cuando estás utilizando el vCenter entonces solo es uno el que te permiten utilizar ya ya los nodos no los deberías poder utilizar con esas licencias y pues si siempre es la forma de piratear pero pues de eso no es lo que se trata conmigo no va el tema de la piratería entonces te lo digo la licencia que permite Vinguar del SXI es sobre un solo nodo y no se puede utilizar vCenter ni todas las prestaciones que vienen con el vCenter hola María como estás gracias por estar en el en el en el en el en el en el en vivo bueno vamos vamos por acá vamos viendo Mariano ah muy interesante de los servidores de archivos FreeNAS o OnCloud los dos dependiendo para que se necesite el OnCloud es muy bien muy buen Cloud me parece muy fácil de utilizar es súper fácil de desplegar uno despliega OnCloud en dos horas perfecto con todas las contemplaciones de de seguridad y obviamente pues habiendo instalado el sistema operativo antes solo el OnCloud es muy fácil eso es como montar un cualquier cualquier gestor de contenido obviamente no estoy diciendo que es un gestor de contenido sino que es igual en el sentido de que es muy fácil de instalar una vez siguiente 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 hace algunas cosas de configuración crea los usuarios etcétera etcétera y lo bueno de OnCloud que me parece a mí excelente es que tiene un agente para el sistema operativo para Mac para Windows y en Linux y este agente te permite copiar ya a una unidad montada a una unidad con letra en Windows copiar los archivos y esos archivos se van hacia el OnCloud entonces es algo muy bueno muy bonito yo he instalado y he implementado un Cloud pero el FreeNAS es otra cosa para mí el FreeNAS es más local no es un Cloud es más local para poner los archivos y tener soluciones más robustas porque para tener un NAS la solución es un poco más robusta o sea por lo menos para eso está ideado que el OnCloud que para mí es más una solución Cloud ya para Internet chuchuchu aquí tenemos aquí una pregunta ¿cómo pudiera implementar un Honeypot de producción? interesante pregunta porque de hecho en el en el evento de de DragonJar en los que en el que estuve la semana pasada se estuvo hablando mucho del tema de Honeypot me extrañó porque hace mucho tiempo no oía hace tiempo no oía que se estuviera volviendo a crecer el tema de los Honeypots dentro de dentro de las soluciones de seguridad informática pero si hay que tener en cuenta muchas cosas los Honeypot dentro de un entorno corporativo por lo general tienden a ser vistos por los directores de TI como pérdida de tiempo como juguete es para desperdiciar el tiempo y como algo que si no soluciona un problema o le aporta algo activo que se pueda cuantificar en una empresa pues no es no es algo algo en lo que se quiera o se puede invertir tiempo muchas veces incluso dejan el Honeypot al tiempo libre de la persona que esté en TI para implementar entonces que pasa con los Honeypot primero que todo pues para hacer un par de entesis y para las personas que nos están que nos están viendo los que no tengan claro el tema de que es un Honeypot un Honeypot es una emulación de un entorno ya visto desde la red es decir es como bueno primero que todo Honeypot como su nombre lo dice jarra de miel es una herramienta que se utiliza en seguridad informática para que engañar a los atacantes para hacer que el atacante ataque un servicio falso entonces se crea básicamente como un entorno total que se puede ver desde la red con un entorno falso de servicios ya entonces yo por ejemplo un ejemplo de Honeypot es que yo tengo publicado mi servicio web por decirlo así mi página una página o un servidor web con aplicaciones pero yo quiero saber quien está queriendo atacarme y para qué y cómo hago para saberlo no solamente con el ids el ips sino que simplemente creo servicios falsos un servicio creíble en un servidor web es un ftp ya porque por ahí se suben los archivos para actualizar las aplicaciones o las páginas web o lo que sea otro servicio creíble sería el ssh ya también porque de pronto el administrador entra permisos y todo ese tipo de cosas de pronto inclusive en un servidor web sería un servicio creíble el servicio de intercambiador de correo o de o de mailbox ya entonces el crear dentro de este dentro de este servidor o no dentro del servidor sino la ip que está que por la que está saliendo nuestro nuestro servidor web crearle servicios falsos eso va a ser primero que todo que cuando un atacante haga un escaneo no solamente le muestra el puerto web ya el 80 y ese enfoque en el ataque hacia el puerto 80 y hacia las aplicaciones sino que puede encontrar servicios que le están diciendo versiones del servicio que son vulnerables aunque este servicio sea falso ya este servicio le puede responder que tiene una versión de CCH vulnerable o una versión de FTP vulnerable o una versión de sendmail vulnerable o de Exim o de Podfix ya una versión de Courier y todo está bajo el marco de que es un servidor web con servicio de correo electrónico también que son muy comunes ya entonces entonces que pasa el atacante comienza a distraerse en atacar los servicios que por su análisis ya son más vulnerables que atacar el propio servicio web que nosotros nos interesa mantener a salvo el Honeypot ya nos permite montar esos servicios falsos diseñados con seguridad ya y además de eso tomar la estadística de cuántas veces tratan de intentar con qué cadena o qué ataque están intentando hacer a nuestro servidor y eso lo coloca en un reporte y nos puede dar estadísticas entonces es una herramienta para el análisis ya de tu red de tu perímetro y qué tanto está siendo atacado ya y es una herramienta muy buena a mí me parece muy buena pero algunos directores de TI como les decía al principio les parece una pérdida de tiempo porque esa información te la podría dar un IPS por ejemplo ya y por otro lado analizar llevar y administrar un honeypot lleva tiempo porque porque la idea es que una vez tú tengas determinado cantidad de información tú el honeypot lo vuelves y lo reseteas a cero para poder mantener algo de seguridad y que las personas que digamos hayan entrado al honeypot no no tengan no lo no lo puedan hackear porque igual el honeypot es software ya y a pesar de que se ha construido de una forma segura de todos modos tendrá vulnerabilidades entonces si te arriesgas a tener dentro del honeypot atacantes estando en tu en tu en tu entorno entonces hay que tener hay que tener en cuenta eso hay que tener en cuenta que el honeypot tiene que estar aislado totalmente de tu red corporativa que también es otro principio el honeypot tiene que estar totalmente aislado de tu red corporativa y pues obviamente redirigirlo por la solución de perímetro que tengas redirigir todas las peticiones de los servicios falsos que hayas creado hacia otro hacia otro el servidor donde tengas el honeypot aislado de tu red en un servidor aparte y hay que tener también muchas muchas mucho cuidado porque el malware por ejemplo la gente dice no pero es que el honeypot lo voy a colocar virtualizado hay malware especializado actualmente que evita la virtualización que hace un análisis ya mira el porque la máquina está virtualizada y analiza si se manifiesta como malware o no se manifiesta como malware y lo deja pasar precisamente para poder evitar digamos en el caso de que sea un ataque de 0 days evitar el manifestarse y que sean unos y pues que sea detectado antes de llevar a cabo su misión entonces muchos de los malware ahora no se manifiestan sobre entornos virtualizados y pues tanto un windows virtualizado como un linux virtualizado tienen formas de o sea el malware tiene forma de darse cuenta si está sobre un entorno virtualizado entonces este tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta cuando implementas un honeypot pero para mí el honeypot es muy viable dentro de entornos corporativos siempre y cuando pues la la empresa tenga la visión de que la seguridad informática es algo importante dentro de su dentro de sus políticas disculparán voy a ir desayunando o lo Gracias. Gracias. Carlos, ¿pero se puede hacer un Honeypot como una red aparte? Sí, claro. La idea es hacerlo como una red aparte. O sea, tú no metes al intruso voluntariamente dentro de tu red. Como te digo, la idea es, en la solución perimetral que tengas, hacer una redirección de los puertos hacia la máquina real donde tengas el Honeypot. Y vuelvo y te lo digo, es mejor sobre una máquina real porque en estos momentos los malware ya vienen con la propiedad de detectar si estás dentro de un Honeypot o no. Precisamente porque hay otra cosa, los Honeypot se utilizan para el análisis de detección temprana de ataques. Entonces, básicamente lo que están haciendo ahora el malware es detectar si están siendo engañados para no ponerse en evidencia con este tipo de soluciones de detección temprana de amenazas. Juan Manuel Máquina Aventura, ¿vas a enseñar Cali Linux? ¿Vas a enseñar Cali Linux? ¿A qué te refieres con vas a enseñar Cali Linux? O sea, si lo que te refieres es que si voy a hacer videos enseñando a hackear, como se diría pues coloquialmente o directamente pues, no, no estoy interesado en estos momentos en enseñar, en darle herramienta, o sea, en enseñarle a manejar herramientas peligrosas a la gente. Como decía en algunos comentarios, o sea, yo no estoy en contra de la libertad que tienen las personas para obtener información y para aplicarla. Me parece excelente y me parece muy bueno. Sí quiero hacer unos videos acerca de seguridad informática muy básicos, con cosas de vieja escuela, con cosas básicas que tengan que ver explícitamente con Linux para la seguridad de Linux y más enfocados a corregir que atacar, ¿ya? Sin embargo, obviamente les voy a mostrar la parte explotable, pero más hacia la parte de corregir que hacia la parte de atacar, porque a mí no, no, o sea, eh, tengan en cuenta una cosa y es mi, mi, algo que yo, que yo pienso y es, eh, que a pesar que, eh, nosotros que trabajamos en la parte de seguridad informática, nos tenemos que enfocar y tenemos que pensar, eh, como el atacante actúa y ponernos en el papel del atacante, eh, nosotros no podemos dejar, eh, la visión de que nosotros estamos para ayudar, ¿ya? Y para hacer hacking de una manera ética, ¿ya? No para soltar videos de como hackearme el, 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 el wifi del vecino o como, eh, hackearme el Windows XP del, del, del compañero, simplemente y dejar esa información sin ningún tipo de responsabilidad, ¿ya? si se puede, se puede, se puede hacer algún tipo de tutorial con Kali, eh, voy a examinar la, la posibilidad, eh, Juan, pero Kali es muy extenso, porque en realidad Kali no es solo la distribución, es la cantidad de herramientas que tiene, y no solamente Kali, eh, es para, o sea, Kali literalmente no solamente es una herramienta para detectar vulnerabilidades en redes, Kali para mí es como una navaja suiza, tiene un poco de herramientas, no solamente es para redes, en Kali también tienes, eh, herramientas para, eh, digamos, hacer, eh, fuerza bruta, eh, archivos, bueno, una cantidad de herramientas que no solamente, eh, son, es para redes, eh, tienes herramientas para social network gathering, tienes, bueno, si, si tú has manejado Kali Linux si alguna vez te has dado cuenta que eso hay herramientas para todo, ¿ya? Entonces, de hecho en estos días estaba utilizando el maltego para, para, para una, para un trabajo que, que tenía, y, y, y esa parte del social network gathering que es bastante interesante, eh, pero que haya pensado yo en estos momentos en hacer algún tutorial de Kali Linux, no, si me interesa interesaría enseñar cosas básicas como te digo, eh, pero más orientadas hacia la corrección de problemas que hacia el, el, mejor dicho, eh, defensivo, no ofensivo, ¿ya? Yo creo que los que saben algo de seguridad informática saben más o menos a qué me refiero, eh, qué es la seguridad informática ofensiva y cuál es la unidad, eh, seguridad informática defensiva, ¿ya? Eh, me gusta ejercer las dos, pero, eh, en la parte de videos voy a orientarme más hacia la parte de defensivo que de ofensivo. Eh, tienen razón, eh, no hay sistema ciento por ciento seguro. Y quiero, voy a lanzar una pregunta y mientras me acabo, eh, de comer, quiero que los que me están escuchando, si, si quieren, pues, me digan la razón por la cual no hay sistema ciento por ciento seguro. Entonces voy a dejar dos o tres minuticos para que me digan la razón desde su punto de vista corto, ¿ya? Una, 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 una frase corta, o sea, en pocas palabras, ¿por qué un sistema no es ciento por ciento seguro? ¿Por qué un sistema no es ciento por ciento seguro? No es ese tipo de síntesis? Es como las compañías donde se fijen las mismas de la dislodidad, ¿no? Lo Great Unievers en este lugar es una guía más orientada ¿sos?, no? La forma no es el tema por cientoanche. Bueno, pues, todo el objetivo y las piezas que ser dentro del lugar présentes que Este legado porelp Poseidado una Ladúchaña, ¿no? Es el elbow de administración acaba de estar corintales. Gracias. Gracias. Y, eh, Juan, perdón, Juan Máquina y, eh, bueno, Juan Manuel, Juan, eh, Máquina y Carlos. Exactamente, o sea, la razón principal por la cual no existe un 100%, un sistema 100% seguro, es porque el sistema está hecho para que un usuario interactúe con él, de alguna forma. Y si, eh, ese sistema existe, ya, existe la posibilidad de que el usuario haga, abra una brecha en ese sistema. ¿Por qué? Por la misma razón que ustedes están diciendo, porque los humanos cometemos errores. Entonces, ahora, eh, Juan también tiene razón. La, las personas que desarrollan el software también son personas. Entonces, no solamente es el usuario el, el eslabón más débil de la cadena. O sea, son las personas, somos los, nosotros mismos los que hacemos el software, los que lo auditamos y los que lo usamos. Porque los que lo hacemos también cometemos errores al codificar. De hecho, también cometemos el error, errores al diseñarlo, ¿ya? Porque muchas veces son errores de codificación y otras veces son errores de diseño. Inclusive también hay errores de implementación, ¿ya? Entonces, no son solo los usuarios para, para corregir de pronto la impresión. Porque nosotros, los informáticos, muchas veces decimos no. Es que son los usuarios. Porque los usuarios no saben, ¿ya? No, los que sabemos también nos equivocamos. Entonces, tanto en el diseño como en el desarrollo y la implementación, también hay errores, ¿ya? Y esos errores causan brechas de seguridad y esas brechas de seguridad son culpa de nosotros. Entonces, más que los usuarios, las personas, ¿ya? Son la brecha más grande que tiene un sistema informático. Y por eso no hay sistema 100% seguro. Esa es la razón por la cual no hay un sistema 100% seguro. ¿Qué opinas de la Deep Web? Bueno, el tema de la Deep Web es algo complejo, ¿no? Alrededor de la Deep Web hay muchos, mucha, mucho creepypasta, mucho, mucho mito urbano, ¿no? La Deep Web existe, obviamente. Fue creada como una red alternativa para mantener privacidad. Y pues, obviamente, también se manejan algunas otras cosas allí. Hay varios niveles de la Deep Web. Está Darknet, está la Deep Web que nosotros conocemos normalmente, que se accede con Thor y con Onion. Está Alan Mariana, que pues eso está como en una especie de mentira, verdad. Pues eso no es, es algo como una leyenda para algunos. Pero la Deep Web existe y obviamente en la red Thor y se ha aprovechado, puede ser, la supuesta, el supuesto anonimato para poder hacer actos delictivos y este tipo de cosas. Colocar servidores con pornografía infantil, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería otro tema para tratar extensamente en otro envío, si quieren el del próximo fin de semana. Pero la parte del Deep Web sí existe, claro, o sea, eso es innegable. Pero tampoco es como las creepypastas y las leyendas urbanas más exageradas que hay. Como que hay gente que entra a determinadas partes de la Deep Web y desaparece. Ya eso, ya es otra cosa. Además también hay que tener consideraciones que la red Thor ya no se puede considerar algo que sea 100% anónimo, ¿no? Eso también es interesante por la parte de cómo funciona y cómo se ha infiltrado, digamos, organizaciones gubernamentales dentro de la red Thor para poder luchar contra pornografía infantil, tráfico de armas y este tipo de cosas. Entonces hay que ver que también la red Thor en eso, a estos momentos no es lo mismo que era lo que era antes, ¿ok? Hola José, ¿cómo estás? José Falero desde Uruguay. Saludos, saludos José. Sí, Humberto, precisamente ese es el tema. Tú lo dices de una forma, pues aunque puede sonar complicada, pero es cierta. Tú dices, nadie tomó en cuenta que la variable a tomar en cuenta es que alguien haría algo imposible. Claro, de hecho el desarrollo de software normalmente, incluso ahorita todavía los desarrolladores piensan así, es que el software está hecho para una misión, entonces nunca se toma en cuenta qué pasa si una persona hace una cosa para la cual no está diseñado, ¿ya? ¿Qué pasa si yo hago clic en este botón o edito, quito tal línea y luego hago clic hablando de un software web, por ejemplo? Nadie toma en cuenta ese tipo de cosas y solamente es con la experiencia, con el bagaje y con la retroalimentación de las comunidades, ¿ya? Que uno puede ya mucho tiempo después establecer unas buenas prácticas de desarrollo y enseñarle a los desarrolladores a desarrollar con estas buenas prácticas. Pero eso solamente se ha dado con la experiencia y se ha aprendido las diferentes técnicas que hay para lograr hackear o lograr hacer instrucción a diferente tipo de sistemas. Solo con esa experiencia es que se ha logrado obtener esos métodos y entonces esos métodos ya se traducen en una cantidad de buenas prácticas con las que uno puede desarrollar software un poco más seguro, ¿ya? Por lo menos teniendo en cuenta esas técnicas que se utilizan actualmente y contrarrestar un poco lo que es las vulnerabilidades más comunes como SQL Injection, como Remote Execute, como bueno, varios tipos de vulnerabilidades que hay normalmente en el software. Entonces, esa parte sí es muy importante y gracias por tu aporte. Ronnie, Ronnie Velasco, ¿cómo estás? Saludos. ¿Qué opinas sobre...? Vamos a ver. Humberto Cortés, tengo una duda sobre un tema de la universidad a investigar. ¿Qué son las criptomonedas? Bueno, con este tema ya voy a cerrar, les agradezco mucho que hayan estado en Desayunando con EFox otra vez. Veo que está sirviendo para interactuar con ustedes. Ustedes tienen muchas dudas, tienen muchas... son muy activos en cuanto a mi canal, en cuanto a los comentarios. Y abrir este espacio me gusta porque puedo aportar desde los que yo sé. Obviamente ustedes saben que yo no puedo saberlo todo. Ni siquiera creo que sepa mucho, ¿ya? Eso solamente lo evaluarán ustedes. Ni siquiera creo que sepa mucho, pero lo poco que sé, me gusta compartirlo y me gusta que la gente le saque provecho a eso. Con respecto a las criptomonedas. Una criptomoneda, básicamente, es una serie de desafíos matemáticos que se lanzan y que se resuelven por medio de un algoritmo, ¿ya? La más famosa que tenemos es Bitcoin, que en estos momentos, pues básicamente es una leyenda, por decirlo así. ¿Y qué pasa con la criptomoneda? La criptomoneda funciona con la... con el... con el sistema más antiguo de comercio que es la oferta y la demanda. La criptomoneda no es nada. La criptomoneda básicamente no existe. O sea, la criptomoneda es un sistema, como les decía, en el cual tú lanzas un desafío matemático. El desafío es resuelto, ¿ya? Pero el siguiente desafío va a ser más difícil. Entonces, cada que el desafío matemático es resuelto, a ti te asignan un valor. Digamos que vamos a lanzar las EFOXCoin, ¿ya? La ECOIN, ¿ya? Digamos, la EFOXCoin o la ECOIN. Entonces, yo lanzo el sistema. El sistema, por lo general, debe ser un peer-to-peer, ¿ya? Y debe auditarse entre él mismo. Entonces, la primera ECOIN que sale es asignada, digamos, a Humberto, ¿ya? Entonces, Humberto tiene una ECOIN. Se demoró 23 minutos el sistema en darse cuenta cuál es el desafío matemático y asignar la ECOIN a tu billetera virtual, ¿ya? Entonces, en todo el sistema se replica que esa transacción la tiene Humberto, ¿ya? Pero, digamos, Ronnie, ¿ya? Ronnie también entró a participar y Carlos también entró a participar para minear la ECOIN. Entonces, perdón, la ECOIN. Entonces, ellos comenzaron, entonces comenzaron a competir. Ahora resulta que Humberto no se ganó la ECOIN, sino que se la ganó Carlos, ¿ya? Pero Carlos se demoró 40 minutos, y no el anterior tiempo, que era menos, en resolver el desafío matemático. Entonces, yo le asigno la ECOIN a Carlos, ¿ya? Porque él se la ganó. Entonces, a la red se van uniendo muchas personas, ¿ya? Muchísimas personas, ya no son 2, 3, sino que son 1.000, 1.000.000. Y esas personas comienzan a competir por quien quiere la ECOIN. Entonces, resulta que Humberto, Carlos y Ronnie se juntan y dicen, vamos a unir todo nuestro poder de procesamiento para ver si nos ganamos la ECOIN. Ellos tendrían la ventaja, porque están unidos, y están uniendo todo su poder de procesamiento, que 1.000, que lo están haciendo uno por uno, entonces agrandan la probabilidad de poder obtener la BITCOIN, porque tienen más poder de procesamiento para poder resolver el problema matemático. ¿Dónde se le da valor? Bueno, se le da valor, es que por ejemplo en el caso de la BITCOIN, y en el caso hipotético de la ECOIN que estamos hablando, no puede ser rastreada. Una transacción, una BITCOIN, no puede determinarse quién la tiene en particular, ¿ya? No hay una IP asociada, no hay nada, solamente un hash que representa tu billetera, ¿ya? Entonces, al no haber una trazabilidad de la transacción, adquiere valor. ¿Por qué adquiere valor? Porque nadie va a poder rastrear esa transacción, ¿ya? Va a poder pasar los sistemas financieros, va a poder pasar las fronteras, va a poder pasar todo, porque todo es a través de internet. Entonces, esto adquiere valor. Y así, algo que no tiene absolutamente ningún valor monetario, porque no es algo material, no es algo fabricado, simplemente es algo que tú adivinaste en un desafío matemático, y te asignó un valor, ¿ya? Comienza a tener un valor monetario, ¿por qué? Porque el otro lo quiere. Entonces, ahí es donde entramos en lo que es oferta y demanda, ¿ya? Cuando otro quiere una persona que, perdón, cuando otro quiere algo que tú tienes, eso que tú tienes, adquiere valor, ¿ya? Y la demanda es la que indica qué valor tiene. Entonces, si tiene mucha demanda y poca oferta, el valor obviamente va a subir. Y ese es un principio básico de las finanzas y del comercio, que entre más demanda haya y menos oferta, mayor valor. Entonces, este es el tema con las bitcoins. Las bitcoins o las ecoins, en nuestro caso hipotético, comienzan a ser utilizadas para hacer transacciones en dinero real, y obviamente se van a comenzar a cotizar y van a comenzar a subir de valor, porque la gente las necesita para hacer transacciones no trazables. Esto, por ejemplo, en D-Web se utiliza para hacer transacciones, para comprar armas, para comprar drogas, etcétera, etcétera, para adquirir servicios de hacking o inclusive cosas, ya que tienen que ver con crímenes, con asesinatos y este tipo de cosas, lamentablemente, para eso se utilizan las bitcoins. Pero como yo siempre he dicho, una tecnología es una herramienta, ¿ya? Un adelanto tecnológico es una herramienta, ya que unas personas lo utilicen para una cosa o para otra, es como el caso de un cuchillo. Un cuchillo yo lo puedo utilizar para picar carne, para hacer una comida muy rica, ¿ya? Pero también la puedo utilizar para matar a una persona, pero eso no significa que la herramienta en sí sea mala. Lo mismo pasa con los bitcoins. Entonces, este tema de los bitcoins también es muy interesante y se trata de eso. Básicamente, oferta y demanda. Entonces, ya doy por terminado este Desayunando con Efox. Me gustó mucho, me encantó que estuvieran conmigo acá, que me estuvieran haciendo preguntas, que la respuesta que les di les haya servido, ¿ya? que es lo más importante y no olviden el próximo sábado estar aquí a las 9 de la mañana en Efox Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informativa. Chao.